Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hoy es miércoles 8 de julio de 2020 Gracias por acompañarnos en este noticiero de Voces en Libertad Lugar, donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de toda Nicaragua Les invitamos a que se una con nosotros en nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de YouTube Les saluda Lester Arcia y de esta forma Damos inicio con las principales informaciones Que han preparado nuestros medios aliados En este siguiente reporte de Nicaragua Investiga Se muestra de la forma en que el gobierno de Daniel Ortega Ha incumplido los acuerdos de retorno de ciudadanos nicaragüenses Que se encuentran en Panamá Veamos el reporte El gobierno de Nicaragua no ha cumplido con el acuerdo firmado con Panamá Para el ingreso de varios nicaragüenses que han decidido volver de aquel país Se había acordado que se permitiría cada ocho horas el ingreso de un grupo de 100 personas Pero ahora se notificó que sería cada 72 horas La situación pone en un dilema a las autoridades panameñas Que tratan de proveer alimentos y condiciones a los varados Pero también somete a angustia a los más de mil migrantes Que urgen regresar a su hogar después de meses de difíciles condiciones en el país canalero Donde por efectos de la pandemia perdieron su casa y sus trabajos Al leer el listado que mandó el gobierno de Nicaragua aparentemente Y que a esos, o sea, quien está decidiendo Quienes entran y cada cuándo entran Es el gobierno de Nicaragua El gobierno de Nicaragua envió el listado Aparentemente a las autoridades panameñas Y que iba a permitir a esos 100 ciudadanos que ingresaran el día de mañana a mar ¿Verdad? Y entonces esta situación molestó mucho a los nicaragüenses Y lógicamente hay una situación de estrés Unidad Médica Nicaragüense aclara que la propuesta que hizo el gobierno de El Salvador No solamente es dirigida para médicos nicaragüenses Y estos los aclaran en este reporte de 100% Noticias La Asociación Médica Nicaragüense se pronunció en relación a la convocatoria pública del gobierno de El Salvador Relativa a la contratación de personal médico Para brindar sus servicios profesionales en territorio salvadoreño En el marco de la crisis COVID-19 La convocatoria hecha públicamente por el gobierno y estado salvadoreño Es una invitación que está disponible en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador Y es una invitación extensiva a los médicos de la región latinoamericana Y no es exclusiva de los médicos nicaragüenses Y se rige a través de los habituales procedimientos diplomáticos establecidos entre ambos gobiernos Uno de los sectores más vulnerables ante la pandemia del COVID-19 son los ancianos ¿Qué medidas se están tomando en Ginoteca para protegerlos? Veamos este reporte de Notimab Desde que se conoció de la pandemia del COVID-19 y donde se ensaña en personas mayores de 60 años esta enfermedad En el hogar de ancianos San Vicente de Paul en Ginoteca Se intensificaron aún más las medidas de prevención tanto para el personal como para las personas de la tercera edad Bueno, ante esta realidad que es toda una novedad porque siempre hemos tratado de mantener los cuidados Los mejores cuidados posibles a nuestro alcance Y ante esta realidad inesperada pues lo que estamos haciendo es tratando de proteger al máximo la vida de los abuelos Y con unas normas establecidas en el centro para el personal porque recordad que los ancianos viven aquí Ellos no tienen ningún desplazamiento fuera de esta casa Sin embargo las 23 personas que aquí trabajamos tenemos que salir diario Entonces las personas que entran al centro son únicamente las personas que nos colaboran Pues están tomándose las medidas que en el portón se limpian los zapatos Se cambian la mascarilla que traen de la calle, se ponen su gorro, su gafa, su protector facial, su mascarilla Se limpian las manos con alcohol, se lavan las manos a cada instante Y las muchachas pues andan su equipo de protección Esto para el contacto que ellas tienen con los abuelos Para evitar un contagio que aunque sea de gripe, estamos tratando de evitar hasta la gripe En este hogar de ancianos se cancelaron todas las visitas Hasta se construyó un muro para que los abuelos no tengan contacto con las personas que se acercan al portón Los primeros días de marzo se hizo este muro para garantizar que los abuelos no tengan contacto con la gente en el portón Porque mucha gente se aproxima al portón, entonces para evitar cualquier riesgo con ellos Y bueno, agradecer como te decían, como puedes ver pues contamos con la pistolita, el termómetro digital Que ha sido gracias a la comunidad que nos ha apoyado Una persona pues lo solicitamos a través de las redes y una persona pues nos hizo el gran favor de donarnos En las últimas semanas también se han incrementado las precauciones Limpiando con más frecuencia todo el lugar y practicando el lavado de manos Más constante, lo que ha duplicado el consumo de productos de limpieza Por lo que se necesita también ayuda para los productos de asistencia de los abuelitos y medicina A la comunidad haciendo la gestión que nos apoyen con artículos de limpieza Con lo que son artículos de aseo personal para lo que garantizar la higiene de los abuelos Eso implica máquinas desechables, papel higiénico, jabón de baño, champú, cremas corporales Esto para garantizar pues que ellos estén atendidos adecuadamente Con respecto a la medicina pues ahorita estamos teniendo dificultades Porque hay escasez de medicamentos, desafortunadamente pues los medicamentos han incrementado el costo enormemente Una pastilla que costaba 3 córdobas ha llegado a costar 24 córdobas Entonces eso pues nos preocupa mucho Y la comunidad pues que siempre estamos demandando las mejoras alimentarias Porque a través del estado recibimos el paquete de Navas Que es arroz, frijoles, azúcar, aceite, espagueti y avena Son siete productos De esos siete productos no son lo suficiente para garantizar la alimentación balanceada y adecuada de los abuelos Por lo tanto siempre estamos en la búsqueda de la carne, el pollo, la leche, el queso, la crema, huevos, pan, verduras Entonces eso siempre lo estamos demandando a la comunidad Todo lo que tenga que ver con mejoras alimentarias pues la comunidad puede aportar lo que esté a su alcance El personal del hogar lo que tiene como ayuda económica son 3 mil córdobas más 250 que se les da como aporte Desde Voces en Libertad siempre hemos reiterado de que el COVID-19 no discrimina a nadie Y en este reporte de confidencial se muestra que más de 500 efectivos de la policía nacional han sido contagiados por el COVID-19 Una fuente vinculada a la policía reveló a confidencial que el número de efectivos y oficiales que se han contagiado De COVID-19 en todo el país supera los 540 y el 70% de estos está en Managua La fuente indicó que existe malestar entre oficiales de rango medio y bajo dentro de la institución Por el tratamiento diferenciado que se le da a los contagiados de COVID-19 en dependencia de su rango Mientras agentes de línea, inspectores y tropas generales contagiados son enviados a casa y atendidos únicamente en centros de salud Los de más alto rango reciben todo el cuidado en el Hospital Roberto Buembes de la Policía Desde la llegada del coronavirus al país, el gobierno instruyó fomentar la normalidad Y hasta prohibió el uso de mascarillas en las instituciones públicas Pero tras el avance de la pandemia, el uso de mascarillas entre los policías que salen a las calles ahora es generalizado El desempleo, la crisis económica nacional y también la pandemia del COVID-19 aquejan a los ciudadanos de Chontales Veamos el reporte que han preparado nuestros medios aliados El desempleo, el deterioro de la economía y la alerta generada por el coronavirus Son los tres problemas más sentidos de la población de Chontales Según el ingeniero Rolando Meléndez Quintanilla Economista independiente y considera que cada unidad productiva Ha mandado a la desocupación entre uno y dos colaboradores El 90% del empleo acá es un empleo informal De tal manera que no se tienen estadísticas básicas de lo mismo Pero por los mismos niveles de producción y los costos de producción Y los precios que puedes lograr de venta de tus productos Al contraponer esto te das cuenta de que estás en crisis verdadera De tal manera que las unidades productivas nuestras prácticamente han descendido sus niveles de producción Debido al poco circulante en la ciudad Hay quienes sienten que sus ventas han bajado como le ocurre a este vendedor de verduras Sin embargo hay otros que consideran que la actividad comercial se viene dinamizando Honestamente te lo digo de un 100% andamos un 30-40 Yo ya tengo sobre más de un año de que si no he pasado de levantar un 25% Si antes por lo menos traía 15-20 quintales de papa Estoy trayendo 5-6 quintales Y esto que arriesgándote a dar unos precios y a veces los productos que te salen malos Se bajaron, claro que si se bajaron La población no salía con miedo y todo eso Entonces la gente escasa la venta Estuvo muy baja pero ya hace 8 días que está mejorando la venta Javier Martínez es presidente de los comerciantes del mercado mayales de Huigalpa Y él considera que hasta el momento no ha escuchado de las autoridades Algún tipo de política que les venga a favorecer en este momento de crisis Todo padre de familia, toda familia tiene sus responsabilidades que cumplir En este caso los asuntos básicos, por ejemplo la luz, el agua, para nosotros los comerciantes los impuestos Entonces no he escuchado algún tipo de política que nos ayude en esa parte No he escuchado, no he tenido la oportunidad de escuchar algún tipo de política que nos ayude Al asunto de lo que nosotros consideramos la carga más pesada En esta ciudad el movimiento económico ha bajado significativamente Para Voces en Libertad les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla Nos trasladamos hasta Bilgui, Puerto Cabezas Donde se expone de que la actividad pesquera pone en riesgo a muchos habitantes de esta localidad Ante el COVID-19, veamos el reporte La actividad pesquera en el Caribe Norte de Nicaragua Se activa con la apertura de la veda de langosta Donde el primero de julio más de 10 barcos zarparon en los bancos de pesca En cada embarcación más de 60 hombres trabajan Entre cayuqueros, buzos, capitán y personal de cocina A pesar que existe la amenaza de la pandemia del COVID-19 Sin embargo la misma necesidad les obliga a trabajar en estas circunstancias Líderes del sindicato nos reunimos con los comunitarios y la gente de aquí de Bilgui Y ellos solicitaron de que yo hablara con el gobierno y explicarle la situación a Inpesca Para ver si de qué manera a ellos se les puede dar zarpe Porque ellos no se iban a morir del COVID-19, sino que de hambre se iban a morir Cada embarcación pasa en alta mar más de 30 días Lo cual, la posibilidad de recibir atención médica ante un brote sería un caos Apunta los sindicatos, pues aseguran que el Instituto Nicaragüense de Pesca E incluso la misma Fuerza Naval No han dado a conocer un plan de prevención para el sector pesquero Estamos cumpliendo con el protocolo Es de que todos los trabajadores que están saliendo al mar Se hicieron un chequeo médico Para ver si tenían malaria, COVID, cualquier enfermedad Entonces los que salieron, bueno, gracias a Dios Casi toditos estaban bien Hace un mes, un barco de captura de caracol adelantó el zarpe en Puerto Cabezas Porque, presuntamente, varios de los tripulantes presentaron síntomas relacionados con el coronavirus Por lo cual, demandaron atención médica Mientras tanto, extraoficialmente se conoce que no existe un protocolo de seguridad Para mitigar la posibilidad de contagiarse para este sector de pesca Desde la ciudad de Bilbo y Puerto Cabezas, para Voces en Libertad Georgina Vargas De Bilbo y Puerto Cabezas nos trasladamos hasta Bluefields Donde se expresa en este reporte elaborado por la Costeñísima Que más de 25 mujeres que trabajan en un basurero municipal Se exponen al COVID-19 sin medidas preventivas Veamos 25 mujeres que sobreviven únicamente de la recolecta de chatarra en el basurero de Bluefields No cuentan ni con las mínimas medidas e insumos para la prevención del COVID-19 No tenemos nada de que aquí... Bueno, la alcaldía no sé qué es lo que pasa porque no nos ha ayudado Son ustedes 25 compañeras 25 mujeres que no tienen protección Sí, nada, nada de eso Bueno, el trabajo está siendo muy duro por lo que casi no se está hallando nada Puedes decir de material de chatarra, niños, botellas No se está aprovechando por lo que las máquinas están fregadas Y por eso pues no hemos estado aprovechando lo que es el plástico La alcaldía de Bluefields no asoma las narices en este basurero Y las mujeres sobreviven con las uñas Porque la estamos pasando muy duro ¿Cómo hacen para comer diario? A veces hallamos, a veces no hallamos ¿A veces un tiempo? Sí, muy duro Muchas familias aledañas al basurero municipal de Bluefields han enfermado de COVID-19 La mayoría, sí, casi todas pasamos por eso Pero gracias a Dios puede que hasta ahí Entre 200 y 300 córdobas cada 15 días es la ganancia de estas mujeres Bueno, lo poquito que sale de aquí con eso porque aquí es donde trabajamos ¿Cuánto es lo poquito, doña Margarita? Y ahí cada 15 estamos agarrando algunas 300 pesos, 200 así ¿Cada 15 días? Cada 15 vendemos nosotros lo que es la chatarra Aunque las autoridades quieran ocultar la situación de los sectores más vulnerables de Bluefields Aquí se puede observar la realidad Estas mujeres afirman que la alcaldía de Bluefields no se interesa por ellas ¿La alcaldía no les ha venido a apoyar con algo? No, ¿qué va a ser? Si siquiera los apoyaran en ayudar a reparar esas máquinas Fue una gran ayuda Tanto para ellos como para nosotros Porque ellos se ayudan Y nosotros también Pero parece que ellos no nos interesan Este es un reporte especial para Voces en Libertad de la Costeñísima De esta forma llegamos al final del noticiero Voces en Libertad Un lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de toda Nicaragua Recuerden visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también irse a nuestras redes sociales Dele like en nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de YouTube También les recordamos las medidas pertinentes para que usted evite el contagio del COVID-19 Entre ellas lavado constantemente de manos, también distanciamiento social y uso de mascarillas Les acompañó en esta edición Lester Arcia Y recuerde que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz